Hola, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Yo soy Jennifer Callafa. Hoy voy a estar probando este limpiador de textiles del almacén de uno de la marca Brilla Kim. Dice que desinfecta, aromatiza y limpia. Lo voy a probar en mi sofá de gamusa negro. Es primera vez, así que me tocó tomar una foto, porque no alcanzaba a leer las letricas para ver las instrucciones. Aquí le voy a dejar por si quieren tomar un pantallazo. Pero en resumen, esto es lo que dice. Entonces, debemos agregar 10 tapitas de agua, que son aproximadamente 250 mililitros, y una tapita del producto. Listo, con esto ya tenemos nuestra mezcla para empezar a limpiar nuestro sofá. Listo, mientras les voy contando qué fue lo que pude notar. Bueno, se hace la mezcla, la mezcla queda bastante espesita, hace bastante espuma. Con esto yo empecé a limpiar mi sofá. Yo tenía este trapito, que eso lo venden también en D1, pero como ellos son como de fieltro, yo creo que eso no me favoreció mucho porque deja un poquito de pelusa. Les recomiendo mejor que utilicen algún trapito de microfibra o de franela. Listo, entonces lo que yo hice fue, como ven acá en la imagen, empezar a limpiar todo el sofá con la espuma. Y luego, lo que hice fue pasar un trapito húmedo, pero supuestamente no es necesario enjuagar. Entonces, bueno, yo quise luego de esto pasar un trapito húmedo, y al final también busqué como una franelita ya vieja, para sacudirlo mejor y quitarle todos los polvitos y las cositas que habían quedado por ahí. Porque igual yo lo había sacudido antes, pero siempre queda una que otra pelusita. Entonces, eso fue lo que hice. Al final, esperé que se secara bien, bien. Y cuando ya estuvo seco, listo, pasé a decorarlo. Entonces, les voy a mostrar cómo quedó el sofá al final. Me parece que sí funciona, pero me parece que funciona más para quitar manchas específicas. Y para lo que es como el polvo y todo eso en general, creo que podría funcionar mejor una aspiradora, otro tipo de procedimiento. Pero bueno, así quedó. Aquí está listo para dejarlo secar. Este fue el resultado final. Espero sus comentarios, sus opiniones y nos vemos en el próximo video. Bye. Recuerden suscribirse y dejarme un like, que eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima.